para esta presentación. Entonces, bienvenidos y Gerardo, por favor, adelante. Bien, gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Gracias por el consejo del saco, se agradece. Estamos muy contentos, muy ilusionados de poder estar aquí con ustedes nuevamente y de poder anunciar a nuestros nuevos refuerzos. Con la ilusión de poder hacer un equipo mucho más competitivo y más sólido de lo que ya tenemos y que ellos vengan a aportar el gran valor que han hecho anteriormente en otros equipos y que hoy lo puedan aportar a nuestra institución. Entonces, empezaré por nombrarlos a ellos, dar una reintroducción, que ustedes ya los conocen. Y empezaré por nuestro primer refuerzo, que es Fernando Tapia Méndez, mortero mexicano de 23 años, originario de Tabasco, ya con experiencia en primera división, jugó en los Gallos de Querétaro y también lo hizo en la Liga Expansión con los venados de Lutacán. Un gran portero con muchísimo talento que estará arropado bien mejor que nuestro gran portero Nahuel Guzmán, quien venido a ver, porque esta es tu casa y esperamos lo mejor de ti. Por otro lado, tenemos a Osvaldo Rodríguez de Portal, un lateral mexicano de 27 años, con una carrera contrastada. Ha sido campeón de Liga, campeón de CONCACAF, campeón del Ixpo, y que también tuvo la oportunidad de representar a nuestro país cuando yo estuve presente. Entonces, sé del gran talento que tiene, del gran compromiso que demostró para representar a nuestro país. Osvaldo, bienvenido a tu casa, esperamos lo mejor de ti. Por otro lado, tenemos a Joaquín, por 25 años, brasileño, defensa central, que ha hecho toda su carrera en el Santos de Brasil, con mucho potencial, que viene con muchísima ilusión de dejar huella y de hacer nuestra defensa mucho más sobre huella. Joaquín, bienvenido a tu casa. Y por último, tenemos a Rafa Guerrero, jugador joven, estuvo en Cruz Azul, también ha tenido un paso importante por selección en las áreas menores, jugó en los Juegos Panamericanos, en donde consiguió una medalla, y estamos muy ilusionados con verlo desarrollarse, seguir creciendo y aportar esta juventud que tiene esta fortaleza en la parte defensiva. Estamos muy contentos, muy emocionados de que vengan a aportar todo el valor que sabemos que lo van a hacer y que vengan a apuntalar estas posiciones en donde nos creerán más competencia y que podamos seguir juntos, alcanzar los objetivos que nos hemos pasado. Bienvenidos. Muchas gracias Gerardo, les voy a pedir por favor a cada uno de los recursos, si se ponen de pedir y tomen el yes, por favor, para que puedan hacer la fotografía de los medios, con el número de frente a los medios, por favor. Listo, una más, por favor. Listo, les pido ahora si se la pueden poner, por favor. Si quieren juntas, ya no estaré. Listo, ahora de espaldas, no, 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 no. Tú de frente Gerardo, tú de frente. Así señalándolo. Exacto. Algo te va a su cabeza hacia la cámara, por favor, para que pase las cámaras. La otra cabeza. Bueno, es de aquí. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias, si puedes sentarse. Por favor, vamos a iniciar con sesión de preguntas y respuestas. Por si levanta su mano y por favor también va a mencionar el nombre y medio para que los jugadores puedan ubicar. Gracias, gracias. Hola, Carlos. Luis Gutiérrez de Azteca y Sportes. Mi pregunta para Gerardo. Gerardo, ¿qué tan contentos quedan con estos cuatro reformas de cara a los objetivos de San Marteano? Te toca esta última etapa de los fichajes. ¿Qué tan contentos quedan? Bien, la verdad es que muy contentos. Entendemos y sabemos de la capacidad que tienen estos cuatro refuerzos que vienen a puntalar y a ser mucho más competitiva la plantilla que tenemos y que estoy seguro que nos ayudarán a conseguir los objetivos que nos hemos trazado a inicios de temporada. Buenos días para todos. Samuel Hernández de Cancha y Norte. Para Gerardo, ¿sientes que los cuatro refuerzos que llegan? Para esta apertura 2024. Ellos pueden ser base para el recambio generacional que tanto se ha hablado aquí en Tigres. Después de grandes figuras como las que mencionaste de Nahuel, Guido y un niño en el pasado en Guayana. Que ellos puedan venir a hacer esa transición y ahorrar esa seguridad que requiere Tigres. Sí, a ver, creo que todos somos afortunados de tener los jugadores que mencionan, que tienen muchísima experiencia y que han ganado todo con nosotros, ya Nahuel, Guido, Carioca, Quino. Creo que nuestros refuerzos tienen esta gran oportunidad de empaparse y de saber perfectamente lo que es jugar en un equipo tan importante como Tigres. Estamos pensando en el futuro también de la institución y tenemos jugadores que tienen esa juventud para poder ser base importante y poder ayudar a que estemos consiguiendo nuestras metas de objetivos y también jugadores que vienen a apuntalar nuestra plantilla para crear esta competencia que nos permita estar más cerca de conseguir estos objetivos. Roberto, por favor, recuerden que también pueden ser preguntas en otros jugadores. Sí, gracias. Buenas tardes, Roberto Flores de Multimedios. Con un tal de Fernando Tapia mencionaba ahorita, Gerardo Torrado, lo que significa que llegas a una institución donde está un histórico ya como Nahuel Guzmán, jugador que ha ganado cinco campeonatos en este equipo y que es uno de los mejores porteros, se menciona en la historia, de los extranjeros que han llegado a la liga. ¿Qué significa para ti llegar a una institución donde está un portero como Nahuel Guzmán? ¿Y qué tanto en este tiempo le has aprendido, le has podido absorber de enseñanza a Nahuel Guzmán en ese sentido? ¿Y cómo te sientes para una posible titularidad el sábado? Te mando en cuenta que Nahuel todavía tiene dos partidos de suspensión. Bueno, no estoy emocionado. No, no estoy emocionado, la verdad. No, no estoy emocionado, la verdad. No, no estoy emocionado, la verdad, y más que nada que estoy puntuando un portero que ha demostrado dentro de la cancha. Entonces, es venir a dar exactamente igualidades y mineralidades dentro de la cancha. Y aprender de cada detalle a ganar eso. ¿Qué tal, Jorge Rosales? Una pregunta para Torrado y otra para Osvaldo. Torrado, ¿qué análisis hicieron para esos refuerzos? Porque evidentemente todos han de carácter defensivo. Y Osvaldo, ¿qué te hizo venir aquí desde hace tanto tiempo estar en Lleon? La idea era apuntalar posiciones en las que consideramos que teníamos que hacerlo para tener suficiente calidad y cantidad para poder encarar toda la equilibra que íbamos a tener. Entonces, buscamos que haya, que se cumpliquen los puestos, ¿no? En este caso, teníamos esa vacante de lateral izquierdo y sabíamos que Osvaldo puede venir a competir con las grandes cualidades que tiene, como Jesús, por un lugar, ¿no? Entonces, prácticamente es eso. También viendo a futuro, ¿no? Tenemos la contratación de pobres que están, 7 siendo la mayoría de edad, ¿no? En caso de Osvaldo. Y todos nuestros refuerzos como Rafa, Rodini y Fernando tienen una edad muy pobre, la cual les podemos sacar la mayor productividad posible a sus terrenos. Sí, bueno, principalmente, bueno, a mí no se les puede decir que no, ¿no? La verdad, a mí, una emoción de orgullo poder tener toda la oportunidad, poder tener toda la oportunidad igual. La verdad, la emoción, o sea, cuando aquí vestido con un jugador de estrategoría, tanto en un sistema muy internacional, y aunque mejor que tú no hay que estar con ellos en la actual, frente de ellos y también sumar mis cualidades para, pero sobre todo para un peor que no se conoce, es estar siempre mentalmente rápido. Buenos días, hermanos. Buenos días para todos. René Fernández de Televisa, Monterrey. Ricardo, se me parece que el equipo ya está completo, pero esta futura B-24, o la gente podría esperar más incorporaciones, dado que la ventana, pues, sigue abierta hasta el medio de septiembre. Sí, ¿qué tal, Constance? A ver, estos son refuerzos que deben apuntalar, y nos hacen un equipo mucho más sólido para buscar nuestros objetivos. Pero como tú ya lo mencionas, ¿no? La ventana de fichajes aún no está cerrada. Como fructíbre, siempre estamos abiertos y atentos a buenas oportunidades que se puedan presentar, y que esos fichajes que se puedan dar puedan ir a aportar valor. Entonces, mientras las ventanas de fichajes estén abiertas, nosotros estaremos al pendiente de poder seguir apuntalando a nuestra platina. Gracias. Gracias, Alexis. ¿Qué tal? Buen día, José Raya Odeyes. Bien, para Rafael Guerrero. De raza nada más, me gustaría preguntarte, ¿por qué decides tomar este reto hoy en Tigres, después de lo que vives con Pucha Azul? Si puede creer que el profesor Martín Hacemí no pedió la oportunidad necesaria, los minutos justos, ¿por qué al final abandonas el proyecto sin tener la máquina para venir a tener un puesto? Gracias. No, pues, la verdad, como lo dice mi compañero, a Tigres no se le puede decir que no. Entonces, cuando me preguntaron del proyecto, me gustó mucho. Vi a la gente que había aquí de tanta calidad, tanta trayectoria, y quería venir a aprender más a sumar a mi carrera, como está, pero también a través de Fox Sports. Gracias. Vamos a hacer el petrillo para Fox Sports. Gerardo, la pregunta para ti, ¿cómo se encuentra, cuál es el estado de las fuerzas básicas, de los menores, de los creatores aquí en el plantel? En los últimos años, desde luego, digamos, un momento culero, se ha hecho esta renovación, han venido jugadores muy importantes, con cualidades bastante cortas, o sea, muy chavos, ¿no? Parece que ser nuestro, pero, digo, hemos visto algunos de vos, por supuesto, pero ¿cómo se encuentra la entrada de Tigres? Gracias, trabajando, ¿no? Hemos estado trabajando para seguir generando jugadores como, bueno, el Raíl Jiménez, este, como hoy lo es el Chicha, y si bien es cierto que son jugadores jóvenes, y eso les genera mayor competencia a toda nuestra estructura, a todas las cosas básicas, pues estamos seguros que es para el beneficio de Europa, para que sigan viéndose reflejados en sus máximos siglos, los que en este caso son Nahuel y, este, todos los referentes, y que se puedan ver ahí, ¿no? Eso no quiere decir esto, que traigamos fueros jóvenes, porque vienen a apuntarla a nuestra plantilla, que no tengan la posibilidad de seguir creciendo, y que en un futuro podamos seguir viendo más chichas y más jugadores que vengan desde abajo, que tengan el ADN de Tigres, que nos puedan representar y que puedan hacer sentir a su opción muy orgullosa. Gracias, buen día, Vladimir García de TUDN, buen día para todos, una pregunta para Torrado, para Joaquín y para Tapia. Torrado, ¿cómo hacerle entender a la gente que hoy Tigres está, además de trayendo buenos refuerzos de calidad, son inversiones inteligentes a esa afición que tal vez se acostumbró años atrás a traer nombres internacionales, ¿no? Jugadores refuerzos de Premier League, de Europa, de España. ¿Cómo hacerle entender a esa gente que este es el camino correcto? Porque hay mucha inquietud de la afición en ese sentido. Para Tapia, yo tengo mucha curiosidad, ya se lo pregunté en su momento a Belgo, y él está, dice que en la portería él no tiene duda, así que su titular es Nahuel. Tú venías de ser titular, de ganar carrera, de hacerte de un nombre en el fútbol mexicano. ¿Por qué vienes a Tigres sabiendo que pudiste haber continuado siendo titular en otro equipo? Joaquín, ¿cómo te has sentido en tu adaptación en la defensa central? ¿Qué papel, qué rol ha jugado también tu compañero Samir Caetano para que te sientas bien? Gracias. Y Carioca, traigo. Bueno, para mí es un paso de gran importancia, ya que es un muy grande, una gran institución, una gran acción. Entonces, yo tenía que tomar esta decisión para poder cumplir mi carrera a tener, y más que nada aportar mis cuestionarias al equipo, tanto que es individualmente como activamente. Entonces, y más que nada, como a él, con Nahuel y Beli, que son dos grandes personas de San Nero, donde voy a aprender más tarde a los dos. Gracias. Buen día. Peço desculpas por no hablar bien en español, porque no vi poco. Mi adaptación está ocurriendo de la mejor manera posible. Estoy muy feliz aquí. O Rafa y o Samir, como ser brasileños, están me ayudando mucho en la adaptación. Y venho con mucha felicidad para colocar mi nombre en la historia de los títulos. Gracias. Y a ver, porque hay alguna cosa, siento que no está peleada con la otra. Bueno, hoy las necesidades que teníamos eran estas y entendimos que son nuestras mejores opciones y las adecuadas para hoy incorporar el equipo perú. Como lo dije anteriormente, la ficha que está abierta y si hay una oportunidad que nos permita traer a un jugador que renombre, como cumple un dicción, a su algún otro jugador que veamos que cubre las necesidades que tengamos en cierta posición, lo que haremos siempre pensando en la institución y el equipo sea más sólido y más fuerte. Gracias, señor. También es. Gracias. ¿Qué tal? Buen día para los cinco. Matías, llegado de once a día. Primero para Gerardo, aprovechándote que te tenemos acá, ya empezando este torneo a fin de año, bueno, ahora es que revisar la situación de Rafa Carioca, cuál es la idea de la directiva, que siga, hablarlo con él, a ver qué es lo que quiere hacer. Y para Fernando, ¿te tocó atajar el otro día contra Santos? Bueno, lo hiciste muy bien, guardaron el arco en cero, y ahora vendrán dos partidos, más sin nobel, que tendrá que definir Berco, si te toca la oportunidad, o ya sea Felipe, ¿qué se habla entre los arqueros? Sé que entrenan aparte, tienen su mundito ahí, en cada entrenamiento, ¿qué se habla? ¿cómo se apoyan? ¿y qué significa de haber llegado a Tigres, y ya tener tantos minutos, o tenía la posibilidad de jugar tantos minutos? Bueno, la CUPP sí tanta de las situaciones, los tres somos de la emoción, de la calidad, y cualquiera está listo para poder atacarla, es aprovechar la oportunidad, si me toca a mí o a Feli, el día sábado, aprovecharla, y a lo máximo. En cuanto a lo de Rafa, ha sido un juego muy importante, en todos los objetivos, que se han conseguido anteriormente, la platicaremos con él, para ver cuáles son sus deseos, y sobre eso analizaremos, qué es lo mejor para la institución, para el equipo, y se tomará una decisión al respecto. Y sería la última pregunta, por favor. Buenos días, Pablo Martínez, de Soteladictos MX. Una pregunta para Osvaldo, por algo que sientes de dejar una institución histórica, como el SRO, y llegar a una institución también histórica, pero mucho más ganadora en los últimos años. Y otra pregunta más, representa para ti, un salto, un gran salto en tu carrera, llegar al equipo de los Sibres. Sí, bueno, como lo comento, si realmente, si representa un gran salto, representa un gran reto también, y Sibres como un buen salto, pero también me da mucha emoción, poder compartir el Sibres con gente de tanta calidad, de tanta calidad. Me emociona, también me suma, y a la parte también, yo creo que es lo que deseas, y bueno, siga avanzando, pero si tú no sigas, es un equipo muy ganador, siempre está apuntando arriba, y lo mejor que puede estar a la parte, puede estar con la parte de los Sibres. Muchas gracias. Gracias a los mayos.